Lo más atrevido que haya hecho fue hacer parapente sola, en tres veces. Eso sí fue muy heavy, digamos, es muy complicado. Y ahora, Stefi, ¿qué encontraste al romper estas barreras? ¿Qué encontraste al vencer el miedo y hacer esto que primero te daba cosita, ¿no? De poder realizarlo. ¿Qué encontramos a la hora de vivir al extremo? Es que yo ya vengo rompiendo barreras en el motociclismo y a veces levantando una moto recta a 200, 300 kilómetros por hora. Entonces yo creo que ya rompí en un principio la barrera esa. Yo creo que varias barreras rompiste esa velocidad en moto. La verdad, yo y haber sido piloto profesional del motociclismo en pistas, yo creo que ya he comenzado rompiendo esa barrera. Y después, bueno, a disfrutar me quedaba nada más. Sí, obviamente los miedos siempre están, nunca se van a ir, pero bueno, yo creo que con eso ya había roto varias barreras. ¿Cómo viene o surge, no, esta idea de convertirte en piloto de moto en pista, Estefanía? ¿Cómo fue? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo arrancó? ¿Qué edad tenías? En realidad yo tenía 12 años cuando mi papá, él corría el auto y bueno, él me hizo vivir esa adrenalina de chiquitita y bueno, ahí quedó. Pero después cuando yo llegué a Salta, yo era amigo de unos grupos de chicos que corrían en un cartódromo, en Campo Santo, en Güemes. Y yo era como más expetadora que otra cosa, yo iba a ver las carreras. Y una vez me dijeron, che, Estefanía, ¿no te animás a correr con hombres? Y yo dije, yo creo que mi mamá me ha seducido correr más con varones que por sí por la carrera. Y eso fue lo que me animé a hacerlo. Y de a poquito fue creciendo, ganando posiciones en el podio. Y me llegó a ser una de las mejores pilotos de Argentina. Y desde acá te aplaudimos, obviamente. Ahora, Estefanía, ¿qué es o qué te da más adrenalina? ¿Manejar una moto a 200 kilómetros por hora o conducir un programa de televisión? Yo creo que lo más de la vez me agarra en mi marido. ¡Ah, viene ahí! Bueno, lo dijo. Yo creo que él agarra, porque quiero aclarar algo, que mi marido es el camarógrafo. Y el productor, seguramente. Entonces, yo, él tiene que seguirme. Imagínate, no solamente una persona hace modo de porte extremo, dos. Entonces, yo creo que él también lo ha sufrido mucho, pero a mí ya como que malo disfruto que me causa risa. Porque nada, sí, a veces, ojo, y tengo que confesar que hay momentos de que no quise hacer por segunda vez porque sí me había agarrado miedo.